A mí me habían dicho que estamos de aniversario, yo he venido preparado con la tripa vacía para comer una buena tarta, y no sé si está la tarta ya o se está preparando o cómo va esto. Héctor, Flor, en bata, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Tenemos al pastelero ya, un especial para ti. Bueno, que estamos de aniversario, ¿no? Sí, es el 40 aniversario del primer equipo que se formó en Salamanca, de rugby, y bueno, queremos hacer una especie de celebración homenajeando a todos los equipos que han venido aquí, todos los jugadores, en fin, la instauración del rugby en Salamanca. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo es la ceremonia central? El día 9, el 9 de junio, que es cerca de cuando se cumple lo que es la firma, digamos, de los primeros estatutos del club, que fue por un 15 de junio o así, entonces aprovechando también las fiestas de San Juan, pues vamos, estamos ya preparando, ya que querías un pastel, ya estamos cocinando algo interesante para ese día. Estáis hablando de 40 años, no sé si vienen viejas glorias, jóvenes como vosotros, no sé, Héctor. Vienen, jugarán gente que está aquí todavía, gente de fuera que también vendrá que jugará en el Sargento Pipers, gente que jugó en el ADUS cuando estábamos ahí en División de Honor, o sea que sí que habrá un conjunto de gente. También participa el equipo masculino y el femenino de la universidad, el equipo masculino forma un combinado con nosotros, formamos un solo equipo, que es lo que queríamos en sí, el rugby en Salamanca, una especie de unión, y en representación del rugby femenino, el único equipo que hay actualmente en Salamanca, el de la universidad. También jugarán, jugarán en una exhibición, chicos de la cantera, más jovencillos, y bueno, y luego, como han dicho estos, veteranos, exjugadores, y bueno, todo el que quiera, que vamos, que le guste el rugby, está invitado. ¿Lugar y hora? Salas bajas, si no me equivoco, porque ahora mismo estamos, es el único campo libre, salas bajas, y a partir de las, ¿eso te lo dice? A partir de las 11 de la mañana, se barajan las 11, 11 y media, pero probablemente a las 11, queremos hacer lo que sea de mañana, luego tenemos una comida, tendremos cena, bueno, tenemos diferentes actos, también habrá una exposición de fotografía, tenemos varios sitios todavía por definir el lugar de la exposición, pero bueno, estamos trabajando un poquillo, pues esta última semana haremos el programa, y ponemos todo en funcionamiento. Ningún amante de rugby se lo puede perder, y que luego no diga la gente que no hay deportes, más allá del fútbol y el baloncesto en Salamanca, 40 años de rugby, no sé si han pasado rápido o no, y cómo han sido, ha habido dificultades, momentos duros, hay momentos más brillantes y que ha ido todo como más goloso, no sé ahora mismo cómo está la situación, ¿quién se atreve? Yo diría que estamos en un momento intermedio, o sea, en un momento con vistas a un futuro un poquito mejor, pero venimos de unos años un poquito fastidiados, después de haber casi rozado la gloria, con la generación de Héctor y de gente en el banquillo también, que también está, pero la verdad que tuvimos una época muy buena jugando en la universidad, en división de honor, y todo por el trabajo que hacíamos en las categorías inferiores, y eso es lo que queremos hacer, retomar, estamos retomando el trabajo en categorías inferiores, y ha dicho Florent que tendrán su momento también en el día del aniversario, para que en un futuro también podamos volver a llegar a esas cuotas que tuvimos. Los adultos ya os conocéis todos, sabéis dónde estáis, dónde podéis entrenar y esas cosas, pero los padres que digan, me gustaría que mi hijo, porque le llama la atención el rugby, quiera practicarlo, ¿cómo se pueden volver en contacto con vosotros? ¿Qué equipos hay? ¿Qué categorías? Pues hay prácticamente desde seis años, hay niños de todas las edades. Lo más sencillo es ponerse en contacto a través de nuestra página web, que es www.salamancarugby.com, o acercarse a cualquiera de los entrenamientos, si son menores de 16 años, pues que se acerquen los martes y viernes al colegio Miguel Hernández en Santa Marta, a los que mandamos un saludo y agradecimiento por prestarnos las instalaciones, y si no, pues ahora que estamos un poco fuera de temporada, pues aquí los jueves a partir de las 8, en las pistas del Hermántico. Muchas gracias, disfrutar del aniversario y todos con vosotros, y que vuelva el rugby a lo más alto en Salamanca, que os lo merecéis. A vosotros. Gracias. Gracias. Gracias.